Continuación, le solicito al doctor José Jala Becherén, presidente de nuestra academia, que nos dé algunas palabras. Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión solemne, en donde ingresan los nuevos académicos y pasan a ser titulares también algunos de los académicos. La verdad es que el entrar a la Academia Nacional de Medicina es uno de los logros académicos más importantes que puede uno tener. Platicaba con algunos de ustedes hace unos momentos, la satisfacción que yo tuve hace ya muchos años cuando fui aceptado en la Academia Nacional de Medicina, fue uno de los logros más importantes en mi vida académica que he tenido. Ser miembro de la Academia Nacional de Medicina nos distingue, ser miembro de la Academia Nacional de Medicina nos honra y tenemos un gran compromiso tanto con la comunidad médica en particular como con la comunidad en general, como con todo México en general. Tenemos una responsabilidad desde el punto de vista académico y también como órgano consultivo del propio gobierno federal, en donde intervenimos con algunas de las situaciones. Yo no me queda más que decirles muchas gracias por haber metido sus papeles para que fueran aceptados a la Academia Nacional de Medicina. La decisión fue colegiada y fue difícil y fue importante, pero todos ustedes el día de hoy reúnen todos los requisitos para que en un momento determinado puedan estén con nosotros el día de hoy como nuevos académicos. Y por supuesto, los académicos que pasan a socios titulares, un poco por los años de haber sido académicos numerarios, también es importante felicitarlos, les vamos a entregar en estos momentos su diploma y no me queda más que decirles muchas felicidades nuevamente, bienvenidos y vamos a seguir aportando desde todos los puntos de vista en beneficio de nuestra querida sociedad. Muchas gracias. Gracias, Mayela.